Hola a todos mi nombre es Anabel Ávila bienvenidos a mi canal de salud y fitness hoy os traigo una rutina para trabajar los bíceps y los tríceps sé que gran parte de vosotras chicas sobre todo lo que más demandáis son ejercicios de piernas de glúteos pero tenemos que saber para que para tener un cuerpo bonito y equilibrado hay que trabajar más partes del cuerpo así que hoy cambiamos un poco y hacemos brazos vamos a hacer diferentes ejercicios de los cuales espero que hagáis 10 repeticiones cada uno y vamos a darle la vuelta al circuito tres veces de acuerdo pues empezamos con el primer ejercicio vamos a hacer servir las mancuernas vale siempre os digo lo mismo utilizar aquel peso que notéis que estáis trabajando pero que podéis completar la serie que no estáis haciendo una ejecución incorrecta con tal de mover un peso más grande del que podéis de acuerdo el primer movimiento vamos a hacer el bíceps tradicional vale vamos a traer de aquí abajo las pesas tocando las piernas todo el recorrido hasta que toque el hombro y hacia abajo vale siempre controlando el movimiento vale la espalda está recta hacemos todo el movimiento los codos cerca del cuerpo pero no hacemos ningún balanceo ni arqueamos la espalda vale siempre pecho hacia afuera y hacemos todo el movimiento de acuerdo hemos empezado por bíceps el siguiente movimiento el número dos traemos el peso aquí arriba y lo que vamos a hacer es traer hacia atrás las pesas y extender brazos arriba los codos están en todo momento apuntando hacia adelante y no se abren así es como maximizamos el rendimiento vale así es como trabajamos los tríceps evitad hacer aperturas vale lo que no queremos hacer es esto porque así se pierde parte de la eficiencia vale codos apuntando hacia adelante y hacemos todo el recorrido de atrás hacia arriba de acuerdo el siguiente movimiento va a ser como el de antes de bíceps el que hemos comenzado así pues para hacerlo un poco diferente lo vamos a hacer en posición de martillo así las pesas están hacia el lado y de nuevo el mismo mecanismo traemos las pesas hasta arriba y abajo los codos pegados al cuerpo vale ahora soltamos un momento las pesas que el cuarto movimiento son fondos de tríceps nos apoyamos aquí con las manos bien cerca de el glúteo las piernas bien alejadas vale del banco y sobre todo intentamos hacer el esfuerzo con los brazos no con las piernas bien bajamos con el glúteo lo más cerca del banco y subimos los codos siguen apuntando hacia atrás vale así hacemos tríceps muy bien y el siguiente movimiento volvemos de nuevo a los bíceps esta vez vamos a hacer los cruzados van a comenzar aquí y vamos a traerlo al hombro contrario y extendemos otra vez vale así con la misma idea es siempre en una posición fuerte los pies anclados a la anchura de la cadera el pecho hacia afuera la espalda recta vale y el siguiente movimiento va a ser abajo vamos a hacer una flexión de tríceps las flexiones de tríceps se hacen con las manos más pegadas que la flexión de pecho de acuerdo bajamos hacia abajo y subimos bajad hasta donde podáis sentir que podéis recuperar hasta arriba vale si es hasta aquí correcto no sirve nada bajar aquí hacer algo raro con la espalda y subir sino siempre con la espalda recta codos pegados ción rodillas ción punta de pies vale y por último el último movimiento que vamos a hacer va a ser con la pesa de acuerdo nos inclinamos hacia adelante y vamos a hacer un remo con una patada hacia atrás y abajo remamos codo pegado al cuerpo hacia atrás vale como veis esta parte del brazo no se mueve damos la patada hacia atrás ahí para notarlo bien en el tríceps y cambiaremos a la otra mano de acuerdo remamos patada remamos patada siempre pecho erguido espalda recta una buena postura para tener buenos resultados bien pues con esta rutina no te haréis muy buen trabajo de bíceps y de tríceps espero que os haya gustado que lo compartáis con vuestros amigos en las redes sociales no olvidéis suscribiros al canal y así no os perderéis ningún vídeo con este tipo de contenido y espero veros muy pronto en el próximo vídeo y